Bueno pues hoy nos damos cita en Olivia Valer para celebrar todo junto con muchos amigos el cumpleaños de Arno, el hijo de Olivia Valer. Un año más como siempre, cada año, todo el mundo vendrá vestido de algún disfraz que le guste, que le apetezca y ya también aprovechado por esta época que ya empezaron los carnavales, así que van llegando sus amistades y todos deseando celebrar con él y brindar con una copa. Pues vamos a seguir viendo estos disfraces tan curiosos y la sorpresa va a ser de que viene vestido Arno y también cuántos años cumple, porque hasta ahora no lo sabemos, así que será una sorpresa para más tarde. Gracias por ver el video. cumpleaños un año más no y siempre lo hace con sus amigos más querido y todos disfrazado porque también es la época carnavalesca entonces que aprovecha ya para sacar los disfraz y celebrarlo con él no sabemos de qué va vestido él algunos años ni lo reconozco pero si alguno es un vídeo porque ha llegado bombarle ya preparadísimo para celebrar el cumpleaños no como jamaica y esto si me frenar no va a leer especially from jamaica rastamán ovejera atolivias me ha dicho que que va vestido esta noche me ha dicho que se va a venir algo muy bien muy bien no ha dado más pistas para nada y bueno pues mándale un mensaje de un feliz cumpleaños que le deseas para este le deseo todo lo mejor del mundo la más mejor salud para él y toda la familia gracias gracias cristina de lópez también por supuesto la fiesta y también disfrazada en esta ocasión viene de fotógrafo de la época no que viene súper curiosa a ver ahora mismo acabo de salir de la pirámide sin de la pirámide así te reconozco y bueno déjate que aquí tengo otra gente de tu época y gente que no está en la época y gente que ha salido de la pirámide la que se ha liado no no sería de buena como otro año espérate que ya verás tú este año cómo viene arno son muchos años lo que se celebra todo disfrazado también por la época de carnaval no es por lo que se hace hombre su cumpleaños el día 14 entonces se celebra el día 15 pero este año otros años lo hemos celebrado el 14 pero la verdad es que siempre es lo mismo no reconoceré no no este año no lo vais a reconocer porque han venido a maquillar expresamente de madrid una gran fiesta para cuánto se ha preparado esta fiesta para cuántas personas creo que este año somos 350 todo marbella precioso pues nada que disfrutes igual que tu corazón vale bueno me pito un beso aunque me has pillado esta vez no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso es lo último que tengo ahora mismo en cartel. ¿Y qué tal? ¿Cómo es todo esto? ¿Ha sido complicado? Adelántanos algo porque lo vamos a ver cuándo. Vamos a ver, a escuchar más bien esta linda voz. Porque tienes una voz que es increíble. Una vez en la televisión recuerdo que, bueno, pues hablando y comentando cosas. Era tan curioso, ¿no? Que es increíble cómo puedes incluso recordar esas voces. Es que es algo que me parece totalmente una garantiza. Hombre, yo te diría a ti y a todos tus espectadores que llevo 45 años doblando películas. Y desde Sandokan, Falcon Cres, Hombre Rico, Hombre Pobre, actores, Marlon Brando, Paul Newman, Clint Eastwood, toda esta gente. Y vos habéis crecido conmigo. Tu generación, la más pequeña y muchas generaciones. Entonces, afortunadamente, he puesto mi granito de arena cultural y artístico en las pantallas. Que ha sido para mí lo más importante de mi carrera, ¿no? Daros esa felicidad a través del doblaje espléndido español, ¿no? Tiene una novia guapísima. Me gustaría también preguntarle algo, si me lo permites, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena, ¿eh? Porque realmente has sido una pareja muy linda. Cuando habla por teléfono contigo, ¿imita alguna voz? ¿Te ha sorprendido alguna vez queriendo imitar a alguien? Pues si no te lo crees, yo no lo reconozco en las películas. Muchas veces no lo reconozco. ¿El teléfono no te ha gastado la típica broma de imitar a un actor? Pues no, 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 no. Este cumpleaños, Darno, que es amigo de todo. Y que, bueno, que llegará de un momento a otro. Muchas gracias y que disfrutéis. Gracias a vosotros, siempre. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. A ver, las chicas son muy guerreras, pero vienen vestidas de voceadora. No se viene muy entrenada. ¿Había entrenado muchas chicas por esta noche? Bastante. A ver, que nadie se meta con nosotros porque venimos preparadas. Luchadoras total, luchadoras. Y van a dejar a todo el mundo caos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a pelear, a dar duro. En unos cuantos de combate. A por todas. Muy bien, muy guapa. Gracias. 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 ¡Gracias! Solamente para decir un feliz cumpleaños, un cumpleaños feliz a mi hermano, que le quiere tan mucho y que como siempre, una vez por año tiene una gran fiesta, gracias a él. Mi español está muy mal, tiene curso, va a estudiar más. ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Saludamos a Olivia Valer, la propietaria de este local, hace ya muchos años y cada vez más bonita, cada vez mejor y Olivia más espectacular, no puede estar. Hola, buenas noches. Sabes que hace 14 años que mi hijo hace una fiesta por su cumpleaños disfrazado, pero siempre estoy afuera y es la primera vez desde 14 años que yo asisto a la fiesta de cumpleaños de Arno. Soy muy feliz de estar aquí, estoy muy contenta de ver que todos son guapísimos y que todos han hecho esfuerzos para estar muy elegantes. Tu traje es de época precioso, Olivia, pero tu discoteca está a la moda porque has innovado, Coyote, un nuevo espacio. Sí, hemos abierto por el invierno, un pequeñito espacio más acogedor y un poco en el estilo de la película Coyote, yo creo que tiene mucho éxito y que para invierno es muy agradable, muy simpático. Enhorabuena, Olivia. Muchísimas gracias por estar conmigo siempre. Gracias. 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 Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Lots de felicidades. Love. Money. And business. Gracias. Gracias.